¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video, en esta ocasión con este video comenzamos la serie de Final Fantasy VII Remake Es un gusto y un honor para mí poder decir que estoy con la posibilidad de jugar este videojuego que más he esperado por tanto, tanto tiempo Sobre todo desde aquel trailer, ¿no? En el año, creo, fue 2013, si no mal recuerdo, con el primer demo técnico de PlayStation 3 Con ese momento soñábamos, ¿no? O por lo menos yo soñaba con que existiera un remake de este videojuego y aparentemente, bueno, pues ya hoy es la fecha, queridos hermanos Pero antes, bueno, pues quería aprovechar, de hecho por eso están viendo mi Jeta tan horrible, eso sí, a 60 frames por seguro No es cierto, seguramente ustedes lo están viendo a 30 porque así es como van a ser los videos, o así siempre han sido además Murió Gus Rodríguez, para todos aquellos que no lo conozcan, bueno, debe ser porque si estás viendo este canal seguramente sabes quién es Gus Rodríguez Sobre todo si eres mexicano, eso es un hecho Él fue el primer, realmente fue el primer influencer como tal, ¿no? Y además alguien digno de seguir, ¿no? Alguien digno de influenciarte en la vida Creo que Gus Rodríguez, aparte, bueno, pues de ser un amante de los videojuegos Era un gran escritor, por supuesto también participó en televisión, en teatro Obviamente en editoriales y empresas, que yo creo que fue de lo más grande que hizo por los videojuegos Él fue el precursor de, quien trajo realmente, quien apostó por los videojuegos hace ya bastante tiempo, por ahí de los años noventas De hecho, él decidió que él quería hacer la versión de Latinoamérica, o por lo menos de México En este, de la revista Nintendo, bueno, una revista Nintendo que estaba conocida nada más en Norteamérica De hecho, bueno, en Estados Unidos, y empezaron casi a la par Él comienza con esta revista, se llama Club Nintendo Y de ahí comienza un proyecto llamado Nintendomanía Donde, bueno, seguramente ustedes podrán ver videos Seguramente están subidos en internet Hay un video de alguna entrevista que le hacen con el reencuentro de este equipo De que él armó, de hecho, con Maggie Hegi Genera una niña en aquel entonces Y a lo que voy es, de no haber sido por él Yo creo que los videojuegos no hubieran tenido Vamos, él fue el primero Él fue el primero que realmente le apostó por un mercado Y sobre todo, gracias a él Pues también se abrió el mercado No sé si me explico Por aquellos tiempos, las fronteras por lo menos en México estaban cerradas Entonces, era un poco complicado Recién se habían abierto cuando él inicia este proyecto de Club Nintendo La revista Club Nintendo Recuerden que por aquel tiempo no existía internet No había nada por el estilo, la única forma de encontrar códigos O, sí, o cheats O cosas curiosas de los videojuegos Incluso presentaciones de videojuegos Era exclusivamente con revistas, bueno, sí, con medios impresos Era lo que más se estilaba por aquellos tiempos Y Gus Rodríguez fue el primero que inicia con esto Recordemos que, bueno, entonces Comprabas tu revista para ver si traía códigos del videojuego que tú querías De hecho, me acuerdo mucho que incluso también le dedicaban cierto No solo a Nintendo, a pesar de que la marca Bueno, la revista se llamaba Club Nintendo Me acuerdo que, por ejemplo, también le dedicaban una parte a Arcadias Que era a mí lo que más me gustaba, sobre todo por aquellos tiempos King of Fighters, bueno, Art of Fighting, Fatal Fury Este, por supuesto, Street Fighter Y Darkstalkers, creo que era también de lo más jugado De lo que yo más jugaba Entonces, pues la verdad es una pena Es una pena que se haya ido Gracias a él, yo creo que muchos de nosotros Yo creo que tendríamos que agradecerle Porque la verdad es que, en mi opinión Gracias a Gus Es que todos nosotros tenemos cierto amor por los videojuegos Nos dio ese alcance Era cercano y tenía una relación amistosa Yo diría que amistosa con Shigeru Miyamoto Lo cual no muchos se pueden jactar de eso Además de eso, bueno, trabajo aquí con mucho tiempo Escribiendo los guiones de Eugenio Derbez Para todos sus programas Los cuales por acá entonces eran fantásticos Así que, pues nada, descanse en paz Gus Rodríguez Y por supuesto, siempre lo llevaré en mi corazón Siempre será una parte importante de mi vida de videojugador Y por supuesto que lo voy a llevar muy, muy en alto Por todo lo que hizo por nosotros los videojugadores Así que Gus, donde quiera que te encuentres amigo Ojalá, ojalá que nos puedas seguir viendo Disfrutar de estos hermosos videojuegos que tú tanto amabas Y también, bueno, pues aprovecho, ¿no? Para agradecer a Eric, Eric RP Bueno, el PR de Square Enix Japón En Latinoamérica Así es como está escrito su puesto En su tweet, por lo menos en su Twitter De verdad, muchas, muchas gracias Gracias Eric por hacer posible que yo pudiera Por mandarme el juego Por hacer posible que yo pudiera Hacer parte de este fenómeno Que es Final Fantasy VII Y, pues nada, de verdad No me queda más que agradecer también A todos ustedes, queridos hermanos Que es por ustedes que Eric me tiene considerado para esto Y, pues nada Ya, sin tanto que decir Gus, de verdad, un beso Donde quiera que te encuentres Un gran abrazo, hermano Muchas gracias, Eric Y, queridos hermanos En 3, 2, 1, comenzamos Así es, hermanos Ahora sí Nada nos detendrá Escucha esa música, papá Después de todos los agradecimientos Después de todos los homenajes Vamos a comenzar Esta condenada belleza Espero que el audio esté correcto Y si no, pues ya varía pitaya No, espero que sí esté bien Pues vámonos Tendidos como bandidos, hermanos Que nada nos detenga Opciones Debería de bajar un poco el audio Pero, bueno, no creo Porque estoy haciendo Oh, ve que belleza Gameplay Dificultad normal Pues sí, la normal Cursor Forget Western Remember No sé Cursor Position No sé Esto lo voy a dejar tal cual Cámara También lo voy a dejar normal Audio Ok, este es el que a lo mejor Puedo bajar un poco Lenguaje en inglés No, no lo quiero en inglés Uy, ok, ok Solo viene Japones, inglés y francés Bueno, ya varía pitaya Este, voy a estar Donde voy a poner en japonés Ahí está De todas maneras No entiendo un pito de inglés Entonces Pues japonés menos ¿Cómo? ¿Se puede cargar? ¿Pero qué carajos voy a cargar? No, pues nada Es que Qué hermosura Qué Qué belleza Coño Qué belleza Carajo Ah, no Por default yo creo Sí Dificultad normal Allá vamos, hermanos Por fin El día de hoy comienza Por cierto De una vez Si quieres saber Cómo va a funcionar esto Todavía estoy decidiendo Si voy a hacer Yo creo que a lo mejor Me espero hasta el lunes Que hoy es Viernes Yo creo que me voy a esperar Hasta el lunes Para Yo creo que me voy a aventar La serie en vivo Dejen aquí abajo En sus comentarios Este Si quieren Ah, mira Director ¿Realmente ¿Realmente Tetsuya Nomura Trabajo en algo? Bueno Dejen aquí En sus comentarios Hermanos Si Que quieren Este Naoki Hamaguchi Que nos lo aventemos En vivo Para mí es exactamente Lo mismo De hecho Me beneficia Se envió Porque me tardo menos En En este Obviamente En En renderizar En editar Etc Y obviamente Este si No lo van a ver En vivo Esto porque Más tengo que salir Entonces Este Pero bueno Entonces yo creo que Por eso Comenzaremos el lunes Ve que belleza Bueno este ya lo habíamos visto O sea Midgard se ve Original Original Y música original Compuesta por Nobuo Uematsu Pero no dice nada Que le haga los arreglos Eso me asusta un poco Ja Que belleza O sea Que belleza de ciudad Teruki Endo Entonces Que les comentaba Ah si Bueno Que este Si lo quieren en vivo Pues dejen aquí abajo En sus comentarios Digo A mi Me resulta Todavía un poco Más sencillo No Obviamente Pues va a ser así Al chilazo Ventaja Pues vamos a poder Estar platicando Ahí digo Obviamente Les pediría Que tuvieran cuidado Con los spoilers Sobre todo Porque yo sé Que ya muchos A lo mejor Lo terminaron A lo mejor Ya muchos Ya este Lo terminaron Cuatro veces Este Ya conocen Todos los secretos Y toda la poronga Y yo bueno Pues como soy un jeropa Y tuve que Hacer unas cosas El fin de semana Bueno pues por eso Hasta el lunes Le continuaría ¿No? La belleza Esos ojos ¿Qué le espanta? O sea Eris tiene ahí Bueno Nos están diciendo A lo mejor Desde un principio Que tiene una conexión Con algo Algo le está Yoshi está acá A mano Them song Survive Save the prophet Yoshi Ah ya sé Si si Ya la escuchamos De hecho Bueno Por lo menos Yo ya escuché La 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 este La canción ¿No? El tema Principal Yoshi Yoshinori quitase Que si Yoshinori quitase Esto no hubiera sido Real O sea Y estuvo a punto De decir que no De hecho Él no quería Regresar a trabajar Pero adivinen Quién le habló Creo que fue Tetuya Nomura El que le dice Que él se encargue ¿No? Del proyecto Dijo Bueno Está bien Solo por eso Que tiempos Aquellos Wey No mames Estoy Teniendo otra regresión Otra regresión A 1997 Aunque creo que Estrictamente Yo le puse a jugar En el 98 No estoy muy seguro Pero podría ser Que sí Bueno Todo esto ya lo habíamos visto Hermanos Pero ya no No cambia realmente nada Macorreactor Ah Esa Yes Yes El primer diálogo Lo tiene Barrett Claro Porque es un chingón Uy ya no me acordó Un pin ¿Cómo eran los? Tu turno Ok Ah sí Para hacer ataques Y resumen Resumen Con quien era Ah sí Ok Subí de nivel Ajá Warming up Comando Todavía no tengo nada Ok Cloud 1026 Tengo un poco más de HP ¿No? Que como habíamos comenzado Ah porque hay manos Donde puede haberla Así como no Ah Ok ¿Cómo estaba? Sí Se llena Conforme pasa Ok Sí 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 Ya me acuerdo Ajá Sí Para los comandos Sí Sí Este ya Más o menos Me acuerdo Habilidades Sí A ver Brave Obviamente Ah es que hay falla Sí tiene O sea Sí importa Como que la distancia Bueno no importa Esto lo hicimos Entonces ¿Esto qué era? ¿Con cuadro? Ah no ¿Cómo está el pedo? Sí El mapa Ajá Ah con Sí Con triángulo Sí Vamos Sí 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 Ajá On the map screen Puedes ver El escenario actual Y los objetivos Y por supuesto Ver La altura ¿No? O sea ¿En qué layout? ¿En qué piso Estás básicamente? Ah sí Con círculo Evadiamos No tengo nada Así que tengo que evadir ¿Va? Me estaban diciendo Evade imbécil Vamos a Ah sí Para abrir cajas ¿Pero era triángulo? ¿No era cuadrado? Bueno Yo no me acuerdo Pero sí Entonces No creo que haya cambiado Absolutamente nada Acabemos que no había nada Ah sí Allá hay otra caja Dos granadas Ok Dice cincuenta cajas Con el logo de Shinra Ah sí 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 Ya me acordé Está bueno Que obtuve una poción Acá hay más Poción Y recuperé Un poco de MP Qué bueno Porque no he ocupado MP Pero bueno Ya la tengo recuperada Es que Qué bello El rostro de Jesse Motosoldier ¿Cuánto se termina? Sí Bueno Obviamente Nada cambia Entra el rector ¿Qué no va a decir Barrett? Ya no me acuerdo Qué le decía aquí No me interesa Más vale que valgas La pena Bueno valgas el dinero Que te pagué Básicamente Por cierto hermanos Sí así es justamente Lo voy a jugar en japonés Con subtítulos en inglés Una porque vi que no se pueden cambiar los subtítulos Ve qué belleza La otra porque de todas maneras Estoy acostumbrado a los nombres en inglés Sobre todo de cosas como Los Fenix Down Los Summons Todo este tipo de cosas Entonces Pues eso es Ajá sí Ok Los Targets Ops Los Targets Ah cabrón Ah cabrón ¿No se murió el perro? Verga Ese me bajó un madrazo Ups Este ojalá encuentre algo que me recupere el Creo que lo estoy haciendo peor que en el demo Este Pero bueno entonces Así es hermanos De una vez les aviso No habrá Cambio de nada Va a ser con Audio en japonés Y subtítulos En inglés Ah cabrón O sea los enemigos regresan No mames A ver si no me lo A ver si me está bajando un madrazo Y ahora se murió Esto es muy raro ¿no? Como que hayan aparecido de nuevo Vamos a ver que tenían Un respawn Pues a ver Uta madre Va a tener que ser una poción Desde ahorita Ni modos Todo porque soy un jeropa Y ahorita los alcanzo Ok más acá Cosas de Shimra Recuperé algo de MP Ahora Cloud trae Ah bueno No Creo que no trae Este Q-Burn Ni nada de eso Aquí está Aquí está la parte donde les digo Que siempre había Bueno no Siempre había un Este Se recuperó un madral de MP Pero nada de HP Esta cosa ¿no? De que tenías que hacer Al mismo tiempo Un comando Digamos Sigue barra Y este Y ya ¿no? Para abrir La puerta Otra vez Perro Vergas Que si baja un putero Ese maldito Perro de miércoles O sea Y aunque no Este ¿Cómo se llama? Aunque no Ahí está Se me hace un madral de HP El cabrón Acá ya quedamos Que no había nada Acá que Así Más cositas Para romper O sea Y a veces Las puedes romper Y no te sale nada Eso no No contaba con ello Ahora No debería de salirme En el mapa Así como Verde Es un putero Pero este Bueno Bueno que me dieran Así como Más pociones Así chidas Eh ya me dieron dos Ya es de Yo puedes ver Ajá Tú ¿Qué dice? Tú puedes ver Tu inventario Y tu estatus Del gameplay Así como salvar Y cargar tu juego O sea no necesito Un punto de salvar ¿Puedo salvar en cualquier Maldito lado? Oh sí mira Pues vamos a salvar Claro que si no Se tarda 40 millones De horas en salvar ¿Es en serio? Ya ¿Qué es eso de manual? Basics Ah ya ya Para como aprender a jugar Hechizos Fuego Traigo Inteligencia del enemigo Battle settings Crowder Ok Ah claro Claro A ver Cross slash Ah no ya Ese es el límite Oye además Está bastante bien O sea porque no hay lag De nada O sea se ve como Muy bien hecho Si no mal recuerdo Está hecho con ¿Qué? Con el Este Unreal Engine ¿No? Si ve y ponte Bueno y ve Ve con los otros Yo me encargaré De la ruta de escape Manténos a salvo No te preocupes Por mí Ok ya se repite Ya ok Ahí voy De hecho sí Como que ahorita Se ve mejor ¿No? Bueno es mi opinión Ahí estamos Reactor número uno Ah Ah También escuché Que eran buenos Perros guardianes He visto Algunos reactores No Así como Llegamos al puente Donde Mantienen La carga de energía Mako No estás detenido ¿No es cierto? Estás temeroso De morder la mano Que tiene que comer No seré esto con o sin ti Hay caón Diferentes reactores Diferentes pisos No es que estuve en uno como esto Pero me las arreglaré Sí Bueno claro Cloud ha estado Diferentes No te preocupes Vix abrirá pronto Ya se repite Ah Jessie es tan bonita ¿Tú qué quieres? Sí Vaya que si eres bueno Vix Sí Qué oportuno Ah ¿Qué es esto? Ah Sí Lo del Ajá Sí Tome perro Tome perro Pero si me siguen bajando un pote No pues iba a tener que ocupar otra Güey Qué poca madre Ajá Qué bueno que te conocía Lo que le dieran los códigos Ten cuidado ahí Ok Fence down Seguramente lo voy a ocupar Porque se unjeropa Recuperé algo de MP Aquí nada No podemos permitirnos Bueno la seguridad cada vez va a estar más apretada No podemos permitirnos errores ¿Te importaría presionar el botón? Pues no No importaría Pero Ítems prohibidos Es un cancelar ¿Son cercanos? Ah Digamos que sí Ah cabrón Ah no mames Nifelheim No No Tivo y yo Bueno más o menos No porque quítate Siempre se me olvida el nombre de este cabrón ¿Qué se llama? Heidberg Heidberg Está donde quería Avalanche Entonces estamos investigando A donde pertenece el mismo grupo Que Atento contra su vida Nuestras investigaciones No tomarán Mucho tiempo Mientras comes Mientras cagas Mientras duermes Este acompaña Está Drenando el planeta ¿Sabes lo que es la energía Mako? Mako es La sangre vital De nuestro mundo El planeta Sangra verde Mientras Tu sangre rojo ¿Qué demonios piensan Que va a pasar? Contesta ¿Te vas a quedar ahí Pretendiendo que no escuchas Al planeta llorar El dolor? Sé que puedes ¿En serio escuchas eso? Claro que lo hago Busca ayuda Creo que bueno es por el planeta Y más por los siguientes Cinco segundos Guardo los gritos Para después Ah mira Pelo Pecho Que tiene Barret Porque es bien Pitudo Bien cabrón Bien no mames No se olvide Estar en peligro Bueno está en la línea Está escuchando Merck Un movimiento en falso Y eso pasa Ya sabemos Hay lugares donde la espada No alcanza Solo aguanta Debe haber pedido Más dinero Claro Claro porque Claro porque el cloud Es chingo Ahora es igual a las Se me dio la partida Hay cabrón Parece que me quedé En la pena Ahí ve Ajá si ya lo mismo Ahora si no me acordaba Que si por ejemplo Atacaba a alguien Con esta poronga O sea si lo derrotaba Antes de los Pistolazos esos Puedes cambiar De diferentes Objetivos Ah no personajes Dependiendo de la situación Utiliza Para arriba y abajo O izquierda y derecha Utiliza L2 y R2 Para indicar Comandos A los aliados Ok Toma perro Ahí estamos Supongo que aquí ya no había nada No creo que ya no No ¿Dónde está el camino? Hacia el ¿Qué tengo que ir al elevador? No vengo del elevador ¿No? Si Acá tampoco hay nada Un sistema de Seguridad de láser Si grandioso Estas cosas Pueden poner tu orgullo Si eres descuidado Bueno pueden Ajá Pero Supongo que Esto es algo Bastante fácil para ti Si Un Supongo que Total Es Eres innato A ver que hay más cositas Otra poción Que bueno porque he gastado pociones a lo imbécil A ver como está esto A ver esperen un momento queridos hermanos Y ahora si después de esta pequeña Tengo como ciertas fallas técnicas Bueno nada Nada grave pero Vamos a continuar Si ahora están más cabronas Uy ahí hubiera pasado Oh pendejo Ahí está Y bastante fácil Me pregunto si habrá algún logro por Por no este No electrocutarte con nada No lo sé estaría ideal Dos pociones Que bueno porque El objetivo principal Ah si acabe a cajas Ven no me dicen hermanos El objetivo principal No nos llaman sweepers por nada Muy buenísimo Un verguero Que si Haciendo gran cantidad de daño Bla 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 Si si ya se ¿Dónde es? Uh ya no Chinguín ya no alcanza Klaus 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 Probable de dejar de Estar gastando Energía Lo Jeropa Bueno energía no Sino HP Ahí está Ahí está Tú rango no entuedes Ahí está la plataforma El núcleo del rector Voy a colocar ayer la bomba Aquí no había nada, ¿verdad? No, ya no Qué pinche mega espadota La Buster Sword siempre ha sido mi Siempre ha sido mi espada favorita de todos los tiempos Tal vez un poco la Master Sword Bueno, no lo sé Aunque en realidad era la Vigoron Sword la que más me gustaba Más bien emocionado Otro Fenix Down Allá, creemos que no hay nada, ¿verdad? Y si voy para allá me va a regañar Cuando se voy para allá me va a regañar Jesse por... Me va a decir idiota Hele No hay nada No hay nada Eso es lo bueno con Barret O sea, si uno de los golpes De la madre esa Mata al enemigo El siguiente ataque, o sea, inmediatamente Lo dirige a ¿Cómo voy de HP? Inmediatamente lo dirige al siguiente enemigo Eso está bastante bueno Ok, entonces Vamos allá, queridos hermanos Y hagamos esto, pues A ver si no, una manqueó Como la vez pasada Ah, mira, salva De manera automática Sí, pues era lógico Sí, veamos si el perro Realmente puede morder la mano que lo alimenta Haz los honores Prueba que eres el hombre Que Tifa dice que eres Nunca dije que lo fuera Pues entonces hazte un bonito trabajo ¿Qué pasa, Claude? ¿Te duele la cabeza? ¿Quieres tomar una aspirina? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada Ya 20, 30 20 minutos Es más que suficiente Pues sí De hecho, no necesito más Ahí vamos No necesito más No necesito más Vale Bueno Tu cava. Mocos, güey, es que vi, güey O sea, de todas maneras me da un Verrero de daño, aunque Aquí en A Klaus, obviamente Barret No, no, no Hechizo Cure A sí mismo Sí, 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 ya sé Ahora tengo otro, sí, ¿dónde es? Igual, 300, bien Cloud Sal de ahí, Cloud No mames, güey Es que también te quedas ahí, cabrón ¿Qué hice? Segúrate de que Sí, 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 ya sé Ah, no mames, güey No, no, es que Puta verga A ver, de nuevo me mataron a Cloud Igual que la vez pasada Vamos a ver si Vamos a ver si Verga, güey No me lo tengo, pero Puta madre No mames, estoy en el hoyo Estoy en el verdadero puto hoyo Ah, coño Es que ve, güey, o sea No hay manera de Evitar Coño Y es que además no carga nada su barra de ATV Ahí está ya Este, ¿qué le estaba yo diciendo? Que, este O sea, me cuesta mucho trabajo Verga, güey, o sea No mames Sí, sí, sí Este, me cuesta mucho trabajo esquivar O sea, medir el rango de los ataques Ah, ya vi Ok, ya Ok, ok Güey, güey, güey No, ves que ve la mamada Coño, ve la mamada O sea, estás ahí cerquita Y te mete una reverguiza O sea, ¿de verdad Nada te avisa? Sí, güey, o sea, no mames Ahí vamos, ahí vamos Poco a poco Poco a poco Manqueándola Como siempre Sí, sí es dura, ¿eh? A ver Si a mí Ahora, ¿qué significa estar? Ah, ok O sea, ahí a lo mejor Si te conviene más estar En defensa O sea, me baja a la mitad Pero igual me bajo un madral No, 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 a ver O sea, es que funciona O sea, es que no mames No tengo forma de Ve, ve, ve O sea, tiene unos patrones muy raros Bueno, no raros Yo que soy un manco Pero ve Bueno, por lo menos ahí pude Vaya, por fin Este sí resume Bueno, por lo menos Se le hizo un madral más de daño Pero qué bueno Creo que eso ya estaba preparado Así, ¿no? Un moco Ah, sí, claro Ya viene la parte cabrona Bueno, como si lo otro No fuera cabrón Sí, ya sé Entras Ítem Potion No, Potion no Mejor Ether A Barret El cabrón Es que bueno, mames Este Hechizo No Ítem Poción para Barret Y Barret Que haga Bueno, no solo Overcharge Sino también Thunder Salte, salte, salte Sí, creo que me viene Un poco mejor el rango No, creo que no No, Chur, no No, Chur, no No, qué ladrón No, mames Salte, salte Salte de aquí, salte Ah, pero que uno tiene Ah, Barret No, mames Si no se No se curó O sea, no se cuidó El pendejo No, mames Barret Salte, salte, salte Salte, Cladón Puta madre Es que no mames De pronto No, no, si te No, pues ya A ver Mejor Ítem Poción Ya no tengo Spell Cure No, no, si te Salte Salte, salte, salte Uy, lo logré Cure, ah, no, Cure no Thunder No, mames Pinche pelea Está más cabrona Que la vez pasada O yo estoy más manco Cualquiera de los dos Uy, ya se volvió loco Auto repair Ah, se está curando No, no, si te Vale, se supone que Ya tengo El Escorpión Ah, que la verga Me pregunto Esto si será un desperdicio Hacerle El límite A una de las patas Ahí está Ah, no mames Si estuvo perro Bueno, estuvo Estuvo tan perro Como la última vez Es que se vuelve Medio loco Ah, claro Que tengo que escapar Buen punto Uy, ya se fue la mierda A ver si puedo salvar Aquí Ah, sí Pues yo creo que Hasta aquí Le vamos a dejar Queridos hermanos Nos vemos El día De El lunes Me parece Bueno, no, el lunes No me parece Seguro el lunes Entonces dejen aquí abajo En sus comentarios Si quieren que Lo hagamos en vivo O si prefieren La serie así Y ya ustedes La van viendo Conforme Se les vaya dando La gana El tercer forro del orto Yo por lo pronto Me despido Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Y comenzamos Así es como Comenzamos esta Magnífica Eh, historia De Final Fantasy 7 Remake Así que nada Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego